Señoras y señores, me congratulo de estar nuevamente en Veracruz, en esta entidad que es por su puerto de Veracruz, conocida por los mexicanos como cuatro veces heroica. En esta entidad se han escrito páginas brillantes de la historia nacional. En 1825 fue derrotado el último bastión del ejército español y con ello se consolidó nuestra independencia, soberanía y libertad. Trece años más tarde, en 1838, Veracruz resistió con gallardía el asalto de los franceses. Pocos años después, en 1847, se hizo frente a las tropas norteamericanas. Finalmente, un día como hoy, hace 99 años, los jóvenes cadetes de la Escuela Naval defendieron a la patria con su vida misma, en el acto heroico que hoy conmemoramos con respeto y admiración. Como presidente de México y su comandante supremo, me enorgullece acompañarlos a todos ustedes en este emotivo acto. Es sin duda un día especial en el que se pone en acto el compromiso y la indignidad que siempre han distinguido a los marinos de México, además de proteger la soberanía de nuestros mares y territorio, en cada uno de ustedes recae la elevada misión de preservar la paz, la integridad y la seguridad de la patria. En el siglo XXI, México cuenta con marinos y soldados mejor preparados y con mejores herramientas para cumplir su deber. Sin embargo, lo que hace realmente grande a nuestras Fuerzas Armadas es el valor, la determinación y el compromiso de cada uno de sus integrantes. Recuerden que a partir de hoy tendrán retos y desafíos que enfrentar y también que superar. Recuerden que su juramento es un compromiso con México para toda su vida. Esa es la real trascendencia de esta ceremonia de jura de bandera de los cadetes, de primer año de la heroica Escuela Naval Militar. Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, los convoco a que den lo mejor de ustedes en estos años de estudio y se conduzcan en todo momento como mexicanos ejemplares. Honren cada día el uniforme que portan, las insignias y el espadín que hoy reciben. Estén a la altura de la conducta heroica de los jóvenes que hace 99 años ofrendaron su vida por la patria. México necesita de mujeres y hombres comprometidos y leales con la patria como los que hoy sirven en la Armada de México. Muchas felicidades.